El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, cable que comunica el ojo con el cerebro. Una enfermedad progresiva que disminuye el campo visual de la periferia al centro y conduce a ceguera irreversible si no es detectada y tratada a tiempo. El principal factor de riesgo del glaucoma es la elevación de la presión ocular. Ocurre porque por diversos mecanismos se obstruye los sistemas de drenaje de la circulación interna del ojo. La causa de la obstrucción de estos sistemas de drenaje es desconocida. El principal mecanismo que determina que se exprese esta obstrucción es la herencia. Se manifiesta con más frecuencia a mayor edad. Si usted tiene un familiar de primer grado con glaucoma, sea padres o hermanos, tiene una posibilidad entre 4 y 9 veces más de presentar la enfermedad. Otro de los factores de riesgo es la edad. Las personas mayores de 40 años son más propensas a padecer la enfermedad, pero puede llegar a presentarse en niños, jóvenes y adultos. El uso indiscriminado de medicamentos con corticoides, gotas oculares o ungüentos pueden causar un aumento de la presión ocular y generar un glaucoma. La presión ocular normal es de aproximadamente entre 10 y 21 milímetros de mercurio. Cuando el sistema de drenaje se tapa, la presión ocular aumenta. El aumento de esta presión ocular es la que daña el nervio óptico en la mayor parte de los glaucomas. Y esto, cuando el daño ocurre, se llama glaucoma. Existen varios tipos de glaucoma, pero hay dos que son los principales. Glaucoma de ángulo abierto y glaucoma de ángulo cerrado. Hablamos de glaucoma de ángulo abierto. Cuando al examinar el ojo con el aparato de gonidoscopía, vemos que el sifón está abierto en su entrada, pero está probablemente obstruido en sus tuberías internas, que no podemos ver, y aumenta la presión ocular. Es una enfermedad silenciosa que no duele, porque la presión ocular aumenta muy gradualmente. Se va perdiendo la visión de los lados muy lentamente, por lo que se detecta muy tarde. Después ocurre la pérdida de la visión central. Posteriormente, se pierde la percepción de movimientos gruesos laterales y, por último, se pierde la percepción de la luz. El glaucoma de ángulo abierto no se puede evitar, pero se debe detectar a tiempo porque se puede controlar y evitar la ceguera. El glaucoma de ángulo cerrado ocurre en ojos pequeños. El más conocido es el glaucoma de ángulo cerrado agudo. Un ataque agudo de glaucoma se manifiesta con dolor ocular, dolor de cabeza, náuseas, visión borrosa, ojo rojo. Es un cuadro más o menos dramático, pero hay otros glaucomas de ángulo cerrado que ocurren de manera intermitente y se llaman subagudos porque producen dolores de cabeza frontales que mejoran con el sueño, producen un malestar muy vago y a veces a la gente se la tilda de quejumbrosa y de neurótica cuando está teniendo dolores reales. El glaucoma de ángulo cerrado se presenta cuando la presión ocular aumenta a niveles muy altos, produciendo dolor ocular y cefalea aguda, visión borrosa, halos de colores, arcoiris alrededor de luces, náuseas y vómito. Puede llegar a confundirse con otro tipo de alteraciones. Los exámenes más importantes para el diagnóstico y seguimiento son los campos visuales que en este momento se hacen con campímetros automatizados que son muy exactos en la medición de la sensibilidad. Contamos con un aparato de tomografía óptica coherente de alta definición y este tipo de aparatos nos ha facilitado enormemente la detección temprana del glaucoma y nos sirven para monitorizar si el paciente está estable o si está empeorándose en combinación con los campos visuales. La única forma de saber si tiene riesgo o ya presenta glaucoma es hacerse un examen oftalmológico completo por el médico oftalmólogo. Como recomendaciones generales, independiente del glaucoma, todo niño debe ser examinado en el primer año de vida de los ojos. Hasta los 40 años, los exámenes oftalmológicos pueden ser entre cada 2 y cada 4 años según la recomendación y los factores de riesgo del paciente. En los adultos mayores de 40 años, se recomienda un examen cada 2 años, a veces cada 4 años si no hay factores de riesgo. En los pacientes que tienen familia con glaucoma, el examen debe ser cada año.